Somos funcionarios, tenemos cargos de autoridad en el Partido de Acción Nacional. Tenemos que dar muestra con el ejemplo. Espero que esta decisión haya sido adecuadamente meritada. La verdad no traigo la información de manera directa, pero yo lo que puedo decir es que invito a mis compañeros, que son funcionarios, que tienen cargos de autoridad, que son miembros de este partido, que se brinden con generosidad para el servicio para la sociedad. Que actúen con mucha responsabilidad y desde luego cada una de las decisiones tratando de cuidar los recursos. ¿Pero qué mensaje le mandan con este? Digo, después de que primero lo bajan por la autoridad y demás aquí, y luego ahora después de ocho meses ya no hay autoridad y para arriba otra vez. Bueno, aquí la verdad sí necesitaría ver cómo viene el acuerdo antes de emitir alguna opinión para de manera muy específica a ver cuáles fueron las cuestiones por las cuales se tomó esta decisión. Y como panista, ¿qué mensaje le están mandando a su parecer? Sí, yo creo que aquí sí deberíamos de actuar de una manera congruente y con mucha generosidad para el cuidado de los recursos que tenemos a nuestro cargo. Gracias. Gracias.